Bueno, mi nombre es Araceli Escobar Yepes. Lo de las gallinas, a mí me gustan mucho las gallinas porque las gallinas es un animal que usted le da y ella también le da a uno. O sea, usted le da mucho maíz, le da sobrados y la gallina le da los huevos, se las puede comer. Y es un animal pues que usted le da y ella también le da a usted. ¿Qué más le cuento? Uno la puede procrear pues muy fácil, se echan los huevos, la gallina no tiene tanto cuidado porque la gallina usted la suelta y ella misma, si no tiene maíz, ella misma se alimenta. Pues si usted no tiene, no hay problema. ¿Y cuál es su animal favorito? La gallina y el perro. ¿Por qué? ¿Por qué? Vea, porque tuve una neta con un perrito que tuve aquí, se llamaba niño, me lo mató un carro, entonces el perrito me ayudaba mucho a cuidar aquí. Me favorecía mucho el animal, la rata, que la rata no me gusta, entonces el perro me lo ayudaba como a ahuyentar, me lo ayudaba pues a coger. Y entonces como me lo mató un perrito y entonces como me lo mató un carro, tengo muchas ganas de conseguirme otro perrito para también adistrarlo porque me ayuda pues con esa epidemia, porque para mí la rata es una epidemia. Me gusta el perro y la gallina, me gusta el perro y el gato no me gusta porque el gato se monta en la cama, hay que tenerlo en la cama, se posea por debajo de las camas, hay que dormir con él o yo confesiono y el gato suelta mucho pelo. Entonces no me gusta el gato, pues no me conviene a mí porque si yo hago la confección y va llena de pelo no me vuelve nada confección, entonces por eso no me gusta el gato. ¿Cómo se llamaba el perrito? El perro se llamaba niño. ¿Y qué color era? Blanco y negro, tenía unas manchitas y era muy chiquito, entonces me gustaba mucho el perrito, era muy casero y pues no daba como qué hacer porque él iba y daba su necesidad solo y no se hacía acá adentro, entonces, bueno, muy triste porque me lo mató el carro. Desde chiquita yo vivía en el campo con mi hermanita y ella siempre tuvo las gallinas, ella me mandaba, ay vaya, eche las gallinas para acá. Entonces yo desde pequeña siempre me gustaron las gallinas y pues yo creo que es un animal que le da tanto a uno, pues uno no pierde el maíz que le da a la gallina, porque la gallina también le da a uno, la gente le persigue mucho a la gallina a uno porque a la gente le gustó mucho esa gallina. Para las señoras en dieta y bueno, es muy buena esa gallina. Y si uno viene a una visita y no tiene nada que darle, vaya a cojar la gallina. Entonces, pues es una cosa buena para la casa. En Frontino, por allá yo me enseñé a criar las gallinas, me enseñaron yo, desde pequeña siempre era rodeada de gallinas, entonces por eso era que me gustan. Y aquí la rata, tenía unos pollitos chiquitos y la rata me los comieron, por eso no me gusta la rata, por eso la rata no me gusta, para nada. Entonces, pues me gusta mucho la gallina, es como el animal que más me gusta. Pues si me ponen a escudir entre el perro y la gallina, escojo la gallina. Al perro y el gato, sí, que es que uno le echa escupa por acá y que es que el perro se amaña, o el gato que no se va, pero nunca lo he ensayado pues. ¿Uno le echa escupas en dónde? Es que en la cabeza, para que el gato no le vaya para la calle. Pero no, como no me gusta el gato, no lo he practicado. Ah, las gallinas, téngale buen maíz todo el día y buena comida y la gallina nunca se va. Si se va para la otra casa, ella ahí mismo busca para acá, pues así son las mías. Las mías nunca, así yo las dejé sueltas, ellas vienen y buscan su maíz. Ya saben que ahí está su comida. Dicen, una señora me dijo que en la pandemia se me murieron muchas, se me caían de ese palo, se me caían del palo, de pronto se caían, les daba como una borrachera y ¡pum! Y entonces yo le pregunté a una señora y una señora me dijo, no, es que cuando hay bastante animal en una casa, en este caso las gallinas, el virus le dio a las gallinas y no nos dio a nosotros. Entonces, pues yo pensaba, yo pensaba, ay pues sí debe ser, porque de pronto las gallinas se subían bien y por la tarde ¡pum! caían. Entonces, yo pensaba, ay sí, yo creo que les dio el virus, pero no sé si será la realidad. Pues se me murieron muchas, en la pandemia me murieron muchas. Me dicen que les dio el virus a las gallinas. ¿Tienen gallinas gordas, alentadas, comedores? Y de pronto se caían del palo, se caían al suelo. Entonces, no sé si será verdad. Sí, a la hermanita mía también. Las gallinas se, como que les daban una borrachera y se caían, se morían. Piezas completamente. Y nos dicen que era la pandemia que le caían. Porque a nosotros aquí, a ninguno, a ninguno nos dio, a ninguno. A las gallinas se morían. Entonces, pienso que será verdad. Nos dicen que la molleja de la gallina sirve para que el hombre deje de tomar. Pues yo no la he practicado porque, no sé. Que la mollejita se saca así y la mollejita se raja. Tiene un cuerito que se lava, se tuesta y se muele. Y se le da un jugo a la persona. No sé si será verdad. Pues no me ha tocado. ¿Y se le da para qué? Para dejar de tomar. Es que eso es muy bueno para la gente que es alcohólica, pues. Para los vicios. Pero no, no. Pues no he llegado a practicarlo. Tenía una que yo la llamaba Manuela. Porque la gallinita, yo la crie de chiquitica, me la regalaron. Y yo la crie acá y ella era como un perrito. Y yo me iba para la tienda, ella también se iba. O venía a comer y ella me picoteaba, pio, pio. Y yo, ay, no, tiene, a mí. Entonces la gente me decía, ¿y esa gallina por qué la persigue? Y yo, ah, porque la crie acá adentro. Y entonces la gente me decía, ay, pero esa gallina vea. Y entonces a mí me daba a pesar, porque como ella me perseguía, me daba a pesar. Y yo no la ponía en el palo, sino que yo le ponía un taurete con un colombiano y la acostaba ahí. Entonces un día mi mamá me dijo, no acueste esa gallina ahí, porque esa gallina tiene un piojito. Y esa gallina de pronto le pega el piojito. Y un día llegó una muchacha y me robó la gallina. Y a mí nunca me dio nada el piojito. Ni lo sentí. Y me dio mucha tensa, porque me la robaron de acá adentro. Porque la gallina no se iba. No se iba pues para afuera ni nada. Y no, que ella permanecía aquí adentro. No, sino que las gallinas también como que son como uno los enseña. Sino que hay gente que no dice, ay, no, eso es un animal, eso no. Pero sí, las gallinas también son como usted las enseña. Porque vea, yo todos los días abro la puerta y ellas están allá en la escala esperándome. Que abra la puerta. Para que les dé la comida. Pues yo les mantengo allá en la coca el balde lleno, pero ellas esperan que abra la puerta. Entonces yo digo que las gallinas también son como uno las enseñe. ¿Y en qué color era Manuela? ¿Cómo era la gallina? La Manuela era cafecita, amarillita y con el rabito negro. Las patas negritas. ¿Cuántos años ponías al día? Uno. Chiquitico. ¿Todos los días? Todos los días me ponía el huevo. ¿Y le tiene nombre a las otras gallinas? No. No. Solamente esa. Esa porque se la mantenía acá. Ay, vea, también una vez me pasó con un pollo. Que yo no sé quién me lo tiró allá. Alguien tenía un pollito y como que no lo podía criar y me lo tiró allá. Y al otro día yo fui a darle la comida a las gallinas y cuando el pollito ahí pío, chiquito. Entonces yo le dije al esposo, ay, mira, tiraron un pollito acá. Y me dijo, ah, eso será de otra persona. Pero nunca vinieron a buscar a las vecinas. Era uno solo. Entonces yo lo cogí y yo lo metí en una cajita y lo cuidé. Y el pollo se creció como al tote, al tote. Y un día vino mi hermanito de Santa Fe a vivir acá, pues a pasear. Y cómo le parece que como allá abajo hay tantas ratas. Ustedes la ven que pasan las ratas así, o sea. Entonces me dijo, ay, yo voy a ir a comprar una trampa. Yo le dije, no, no, no puede poner trampa porque aquí vive un pollo y ese pollo me lo mata. Pero ya estaba grande el pollo. Y cómo le parece que yo que le dije, no ponga la trampa. Y él la puso y la trampa me cogió el pollo a la cabeza. Y yo, ay, no, ¿cómo que me mató el pollo? Y el pollo yo tanto tiempo cuidándose pollo. Pero ya estaba grande y mi mamá me decía, matelo ya. Y yo, no, porque todavía le falta. Y él llegó y me cogió con la trampa, cogió la nuca del pollo. Y yo, ay, no, me mató el pollo. Y yo bajé, pero yo lo toqué y yo vi que no estaba reventado. No estaba pues reventado el pollo. Y yo le dije, no, usted no me le, usted no me le, no me le quebró la nuca. El pollo estaba vivo. Y cogió, y mi mamá me había dicho que los pollos se hacían así con una tapa. Y que el pollo se, se vivía. El pollo vivía. Entonces yo llegué y cogí la tapa. Y todo el día y toda la noche me cogí con un tenedor dándole aquí al pollo. En una olla grande. Y yo dándole así. Y yo veía que el pollo se paraba y andaba como borracho. Pero estaba vivo. Entonces Hernán me dijo, mi esposo me dijo, no, no le den más a eso, que eso ya no vive. Y yo, no, el pollo está vivo. Y yo hasta que no deje respirar, yo no le voy a jadear con la tapa. Oye, y me quedé toda la noche así. Yo era aquí acostada y yo tele. Cuando a las cinco me dormí. Y yo, ay, no, yo me dormí y puse los pies acá y me dormí. Y a las ocho desperté. Ay, cómo le parece la alegría que el pollo estaba vivo. El pollo estaba vivo. Y yo, ay, cómo así que el pollo no se murió. Y mi hermanito vino en esos días y me dijo, yo le daba al pollo que usted me iba a matar. Y me dijo, yo no creo. Y yo, sí. Me dieron 50 mil pesos por el pollito. No se me murió. Pero lo bregué toda la noche hasta que el pollo otra vez volvió. Alguien que no hubiera sabido cómo resucitarlo, lo hubiera cogido, le hubiera sacado la cabeza y lo hubiera tirado al río. Cogí una, usted pone el pollo en el piso, le pone la olla encima. Como era un pollo tan grande, tenía que ser la olla grande en la que hago los ancochos. Para poder que el pollo, la olla abargara el pollo porque era ya grande. Y entonces con el cucharón, yo así, y entonces mi mamá me decía que era que el ruido no lo dejaba dormir. Entonces el ruido lo hace despertar. Y entonces yo como, yo lo destapaba y yo veía que él hacía así. Entonces yo me imagino que fue que el ruido no lo dejó dormir. Si lo hubiera dejado dormir, me lo he, si hubiera muerto. O sea, si yo lo saco de esa trampa y como ya estaba muerto, lo hubiera dejado, si al otro día se hubiera muerto. Pero como yo le daba así, él no se dormía, seguro el ruido lo hacía mover y hasta que le pasó el dolor, digo yo, no sé. Todo caso que el pollo lo reviví y lo vendí y me valió 50 mil pesos y ya grande, ya estaba grande, así. Mi mamá me decía, mátelo y yo, no, porque cómo lo voy a matar si lo reviví, cómo me lo voy a comer, no. Y un señor vino, un señor de la funeraria vino y me dijo, ese pollo está lindo y yo, déme 50 mil y mismo me los dio y yo, ah, bueno. Pero yo, yo no sé, era porque me gustan los animales, o sea, los animales no, las gallinas. En este momento tengo nueve. Porque tenía, tenía más. Tenía más, pero como llegó la gente a vivir por acá, se me comieron los gallos grandes, las gallinas grandes. Entonces, en ese momento tengo, pero de las, de las pequeñas que vuelan, o sea, las volantonas que dicen. Y esas, y esas no son capaces de cogerlas. Porque esa gallina de aquí se puede tirar hasta allá en la carretera, ya vuela. Y esas no, no las coge nadie. En cambio la otra, la criolla, sí me la cogen. Porque ella no corre tanto. Y como es más pesada, ahí mismo la gente la agarra. O los perros. La gente viene mucho por ahí con los perros. Entonces, se las cogen. Se las cogen y se las comen. Pero a mí me ha tocado mucho con las gallinas luchar. Vea, primero venían las señoras y los señores con los perros. Atrae a los perros a caminar. Y cada rato la gente, ah, la salga que le comieron la gallina a los perros. Y me tocaba ir a perseguir el perro que la llevaba del pico. Me tocaba por allá ir a perseguir el perro hasta donde se entraba para cobrar la gallina. Porque yo tampoco la dejo que el perro la lleve, me la paga. Y ya la gente dejó de venir con los perros sin bozal. Ya los traen con bozal. Porque como ya la gente me conoce, me dice, ay, ahí está la señora que cobra la gallina. Entonces, ya traen el perro con el bozal. Y muchas veces también, un día me tocó pelear con una señora. Porque una señora vino con unos niñitos así como Santiago el que salió. Vino como con cuatro. Y esas gallinas pequeñitas son muy bravas. Esas son muy buenas para echar. Porque son muy bravas. Ni las ratas, ni nadie es capaz de quitarle el pollo. Entonces venía la señora andando con las niñitos por ahí. Cuando llegó la niñita, ay, tan lindo el pollo. Le voy a coger el pollo. Y la gallina se le aventó. Entonces la señora cogió un palo a pegarmele a la gallina. Y yo, oiga señora, no me le pegue a la gallina. No, es que esa gallina me la va a sacar el ojo a la hija mía. Yo le dije, es que su hija tiene que enseñarle. Entonces su hija va a ver una culebra y la va a coger. ¿Por qué la va a coger? Sabes que no la puede coger. O si la señora ve que un hombre va a pasar y le va a coger la hija, ¿qué hace la señora? Los coge agarrotes, ¿cierto? Lo mismo es la gallina. Si le van a coger sus pollos, la gallina enoja. ¿Cómo me va a coger el pollo si es mío? Entonces la señora me dijo, ah, pues sí, y se fue. Y no me dijo nada. Yo le dije, cuando usted pase por ahí, enséñele a la niña que no coja los animales. Porque uno no sabe. Entonces va a pasar y va a ver un perro y lo va a coger. No se puede. Yo le enseño a él, no toque los perros, porque usted no sabe. Así. Yo le digo a él, no me toque la gallina con los pollos, porque la gallina le tira a usted. Y él sabe. Me dice, mamita, pásenme que la gallina está ahí con los pollos. No me los coge. No me hubiera tocado luchar con mis pollos. Ah, porque la gente le gusta mucho como esos pollos. Y en esta pandemia así no dije nada porque me va a pesar, por ejemplo, la gente tenía hambre. Pues bueno, qué más va a ser, se comieron la gallina. Tenía 10 y las ratas de esos 10 me dejaron uno. Ayer tenía el blanquito y uno grisecito. Y ayer por la mañana lo busqué y lo encontré el mero huesero. Como no tengo perro, la rata me comió en el pollo. Entonces, por la ganadita un perro, para que me cuide los pollos. Yo lo vi, él cuido y él me cuida los pollos. Niño también. Niño, vea, yo veía a una rata por allá y él la cogía. Y cuando se encerraba acá, ay, yo le ponía una tabla aquí. Yo aquí no pasa. Y como ya no pasaba la rata, el niño me la atrapaba. El niño no la comía. Él la cogía y la aplastaba así. Y yo le decía al niño ya, ya la dejaba ahí. Y el niño no comía. Usted le daba comida, el niño no comía. Y él no comía porque él era avispado. Vea, todos los perros por aquí lo envenenan. El niño bregaron, el niño no. Y yo, tírele, él no comía. Usted le tiraba un pedazo de gordo y el niño no le lo comía. Yo le decía al niño, coma ese hueso y él se lo comía. Pero el resto no le lo comía. Ese perro era muy... Qué lindo. No, yo no sé. Pero niño no. Diego le decía, coma pues, vea, eso es para usted. Y él se lo comía. Pero él no. Santiago se sentaba ahí y yo le decía, déjelo, que él no le hace nada. Y el niño era por allá. Si usted le decía, coma, él comía. Vea, una vez se vino a vivir una muchacha por acá, una venezolana. A vivir acá. Y ella, yo no sé, yo digo que ella, el niño de ella que estaba así como el nietecito mío, yo digo que le pegó al perro. Porque el perro no muerde a nadie. De noche sí, pero de día no. Y yo estaba ya barriendo allá cuando sentí los gritos. Y vine y el niño sobre ese niño. Y ese perro estaba sobre el niño y lo mordió todo esto. Ay, a mí me dio tanto miedo. Y yo hoy mismo salí, cogí un taxi y me fui con él y la mamá. Y llegamos allá y, ay, ¿quién lo mordió? Yo dije que un perro callejero. Porque el mío tenía todas las vacinas. Porque de pronto venían y me lo mataban, ¿y qué? O que me lo llevaban. Y entonces yo dije, ay, no, un perro callejero lo mordió. Pero ya le arrancó todo esto. Y entonces la muchacha le dijo al niño, usted le hizo algo a él. Porque ella veía que ese perro... Y ella le dijo, usted le pegó al perro. ¿Cierto que usted le pegó al perro? Y él agachaba la cabeza. Y yo digo que sí, que fue que le pegó. Seguro me lo cogió a patas. ¿Cómo terminó ese ligo ahí? No, ella fue conmigo y nosotros le pagamos todo lo que cobraron allá. Porque como ella era venezolana, ella no la cubrían allá. Y no lo querían atender. Y entonces el marido mío, yo lo llamé y dije, ay, no quieren atender el niño. Y se fue y se nos fue allá. Y ella le dijo a esa muchacha, ¿me atiende el niño a las buenas o a las malas? Porque ese perro me lo mordió. Y si no, la cojo el pelo. Y trajeron la policía y todo, pero lo atendieron. Y no tenía nada. Esto era un responcito. Y no que la sangre era muy escándalo. Y nosotros pensamos que era que le había dañado toda la cara. Y aquí en el labio también lo mordió. Pero aquí no le hicieron nada. Porque cuando un perro lo muerde en el labio no le hacen nada. No lo remiendan nada. Que porque el labio sella solo. Y ya nos vinimos y ya no. Porque es que hay demasiado perro. Y ahora que se vinieron toda esta gente, hay mucho perro. Y la gente lo mantiene afuera. O sea, no mantienen el animal adentro, sino afuera. Y entonces, yo no sé. Y como a la gente casi no le gustan los animales. Hay gente que no le gustan los animales. Entonces, lo ven veneno. Por eso el animal es que, si usted tiene un perro, manténgalo adentro. Y ya. Por ejemplo, yo mantengo mis gallinas encerradas porque yo sé que me las comen. Si las mantengo afuera, la gente me las coge. Entonces, por ahora las encerré. Primero no me las comían, pero ya sí. Ya la gente mantiene mucho. Yo no las mato, yo las vendo. Porque la gente me persigue mucho la gallina. ¿Y has llegado a matar a alguna gallina? Sí, primero sí mataba. Pero ya a los hijos míos no les gustan. ¿Por qué? Porque como ellos ya crecieron, ellos ven lo que comen la gallina. Entonces, ellos dicen, ay, no, mami, no me vaya a dar de eso. Entonces, no comen. Pero yo hay veces les hago trampa. Por ejemplo, voy y compro murlos. Y le echo eso ahí. Y yo, ah, yo compré eso en la tienda. Y así. Pero lo que pasa es que esta gallina es muy distinta a la que venden en la tienda. Pues, o sea, tiene diferencia. Tiene diferencia en el caldo. En el color, en la carne. Porque la carne que venden en la tienda es como blanca, otra amarilla. El cambio de eso es diferente. Grande, más... Más orgánico. Sí. Y el caldo es diferente. El caldo es súper diferente. Hay apenas una que se deja coger. Bueno, una, porque las otras son muy ariscas. Sí. ¿Picotas? No. No. Se vuelan, se vuelan por el aire. Son muy ariscas. Entonces uno no las puede coger. O cuando vienen aquí a comer, sí las puedo coger. Yo mantengo el balde ahí. ¿Para acá? Sí, por la tarde yo les echo para allá. Pero ellas hay veces que sienten hambre, entonces pasan para acá. Suben. ¿Para acá? Sí, ven y comen ahí, se vuelven ahí. Muy curioso. Pero yo digo que la gallina también tiene instinto. ¿Saben por qué? Porque como la gallina va a ver que pone un huevo y vuelve al otro día a poner ahí mismo. O sea, yo la gallinita que yo tenía acá, como sabía que ella ponía allá en ese rincón y dejaba el huevo y al otro día volvía a poner el mismo huevo donde puso. Y yo le movía el huevo, entonces ella no ponía. Es porque la gallina tiene instinto también. Porque ¿cómo va a saber que dejó un huevo ahí y al otro día tiene que poner ahí? Tiene que tener algo. Digo yo. O cuando usted echa una gallina, ¿por qué la gallina sabe que tiene que regresar a ese mismo nido? Porque tiene instinto. O para buscar la comida. ¿Cómo sabe que ahí está el maíz? Vea, si no, mírela. Ahí llego a comer. Se llama Paloma. ¿Cómo sabe Paloma que tiene que volver a comer en la misma parte? Es porque ya tiene instinto. Por ejemplo, a mí personalmente cuando los de las empresas vienen a, 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 ¿cómo se llama eso? A, 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 ¿cómo se llama? Pues a, a hacer el pasto así. A mochar el pasto. ¿A guadañarlo? Eso. A guadañarlo, yo le digo, ay, regáleme un poquito de eso, déjeme bastante ahí. Entonces yo llego, lo cojo y lo dejo afuera bastantes días. Y cuando yo ya veo que está como seco o lo echo en un, en un cajón y cuando yo ya veo que está seco se lo pongo a ella. A ella les gusta mucho dormir ahí. Dormir, poner. Dormir, pues a ella, a ella les gusta como el pasto o las hojas de viado, de, de plátano. Uno llega y las retuerce y las hace como en forma de nido. A ellas también les gusta mucho eso. Y para el frío yo digo, para el frío. Sí. Y a mí me gusta mucho que duerman más adentro donde hay pasto que en esos árboles. Porque me da mucho pesar. Cuando, cuando cae neón de inviernales y ellas ahí paradas. Y yo le digo, Hernán, ¿qué pesan mis gallinas? Ve ahí, ay, no, esas gallinas están preparadas para eso. Y yo, no, ¿cómo así? ¿Qué pesan? Yo muchas veces las dejo entrar para acá. ¿Qué le hace que vuelvan a neón? Yo la hago al otro día. Pues eso son mías. Y la gente me dice, no, es que las gallinas están preparadas para, para vivir afuera. Pero no, usted imagina un lapo y agua y esas pobres gallinas ahí paradas. En cambio, en el pasto ya se relajan. Sé que sale un aceitico con mamá, dicho. Pero no, no sepa qué es.